Gracias, como le platicaba, que está con nosotros Aminadab Pérez Franco, un conocedor, quizá de los más profundos conocedores del Partido Acción Nacional. Aminadab, bienvenido. Gracias, Ricardo. Un saludo para ti y para todo nuestro público. Bueno, está Aminadab un verdadero escándalo en Baja California Sur. Me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo. Es una especie de golpe de Estado que un partido político le está dando al Congreso y específicamente a los diputados del Partido Acción Nacional. Bueno, desconocieron a cinco diputados prácticamente con trampas, con irregularidades, que llegaron incluso a la Corte. ¿Qué está pasando? Explícale a la audiencia primero lo que está ocurriendo y después la gravedad de este, que yo llamo, golpe de Estado al Congreso en Baja California. A ver, lo que ocurrió fue que el fin de semana anterior los diputados locales de Morena hicieron una sesión en Zoom y decidieron desaforar a cinco diputados locales de diferentes partidos, uno del PAN y otros de otros partidos, y amonestaron a otros tres, que todavía estaba el otro del PAN, porque supuestamente un ciudadano presentó una denuncia porque habían faltado a cinco sesiones del Congreso del Estado. Eso, pues, a todas luces es improcedente porque, en primer lugar, la Constitución de la República, en el artículo 63, establece claramente que un diputado pierde el cargo, bueno, no lo pierde, sino que se le da licencia cuando no acude a diez sesiones consecutivas para empezar. Y establece, no que pierde el cargo, sino que se llama al suplente y durante lo que resta del periodo ordinario que se esté llevando a cabo, no concurre y puede concurrir en el siguiente. Es decir, no pierde el cargo. Eso es lo primero. Lo segundo es que, para que haya un desafuero, y ahorita vamos a, te voy a recordar un poco los casos de desafuero que ha habido recientes, pues tiene que haber todo un procedimiento. Es de cuenta que se presenta un caso que sea verdaderamente delicado, que ponga en riesgo al propio poder legislativo, no es una cuestión de faltas. A ver, tú sabes, y has estado mucho tiempo siguiendo a la Cámara de Diputados, a ver, los diputados faltan frecuentemente. Es un, no es, yo no justifico la irresponsabilidad, pero es un hecho que no están presentes. Y las sanciones que establece, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados para esos casos están muy claras. Es, no vas, no te pago tu dieta. Esa es la sanción para el que no va. Pero acá en Baja California Sur lo que están haciendo es partiendo no de un hecho grave, sino de una denuncia ciudadana que pueden ellos haber mandado y fabricado, que seguramente así lo hicieron. Y entonces lo que están tomando es una decisión autoritaria de irse contra la oposición, de irse contra los diputados que no están de acuerdo en lo que hace la mayoría de Morena, y lo hacen en un estado que es gobernado por el PAN. O sea, esto tiene una implicación política de que están tratando desde el Congreso de minar las posibilidades de gestión del gobernador, pues para tratar de buscar que la gubernatura la gane Morena el año próximo. Ese es el fondo de todo esto. Ahora, la gravedad en cuanto al ejemplo, es decir, darle un golpe de estado a un Congreso estatal, pues se nos pone en un antecedente que puede ser muy grave a nivel nacional. Por supuesto. A ver, los congresos por su propia naturaleza son espacios de debate, de opinión, de choque ideológico, de argumentaciones contrarias que muchas veces pueden ser pues muy ríspidas, muy agresivas, y por eso es por lo que las propias constituciones, la federal y las de los estados establecen la indiolabilidad de las opiniones de los legisladores. Ese es un hecho. Y lo que está ocurriendo acá es que se está cancelando la naturaleza del Congreso, en este caso de Baja California Sur, porque es un atentado en contra de la pluralidad, del debate, de lo que es la función natural del Parlamento. Y eso lo hacen desde una posición sectaria. Mira, si revisamos el autoritarismo mexicano, en el siglo pasado hubo casos de diputados del PAN que fueron desaforados justamente por esas opiniones. Hubo uno en Yucatán en 1968, que fue pues dentro de las maniobras que se hicieron para la imposición de Carlos López de Mola como gobernador un año después. Y hubo otro en Nuevo León que criticaba, pues insultando en la tribuna, si utilizaba palabras altisonantes que hoy a nadie le espantan, en contra del gobernador Alfonso Martínez Domínguez y por eso fue desaforado en 1984. Pero si nos vamos a lo que está ocurriendo, así rápidamente ha habido tres casos recientes de desafuero. En 2016 la Cámara de Diputados desaforó a Lucero Sánchez, a la Chapo diputada, por el que iba a visitar el Chapo, se comprobó ese nexo con el crimen organizado. Entonces la Cámara Federal se erige en jurado de procedencia y la desafuera. En 2010 fue a Julio César Godoy Toscano, que a veces que lo metieron en la camioneta San Lázaro para que pudiera rendir protesta, que fue a Costa Naranjo el que después dijo que él lo metió. Después fue desaforado porque se comprobaron todos los vínculos con la familia michoacana, todo esto, y que en tribuna lo defendió Jaime Cárdenas y Fernández Noroña. Luego después, en 2004 fue el caso paradigmático de Bejarano, que el desafuero se da, pues porque salen los videos de todo este dinero que recibe por parte de Carlos Ahumada. Entonces ahí también la Cámara de Diputados es la que lo desafuera. Pero fíjate, ahí lo que ocurrió fue que todo lo que es el procedimiento para que haya un desafuero, que se instale la comisión jurisdiccional, la comisión instructora, y que la Cámara sea jurada de procedencia, es el Congreso de la Unión. A Lucero Sánchez no la destituyó el Congreso de Sinaloa. A Julio César Godoy, pues sí, porque era diputado federal, fue el propio Congreso de la Unión. Y en el caso de Bejarano no fue la Asamblea, fue también el Congreso de la Unión. Entonces, que el Congreso de Baja California Sur, la mayoría de Morena, se erija en jurado y desafuere, pues es una arbitrariedad total. Es como cuando en el fútbol tú tocas a un contrario y llega el árbitro y te saca la roja directa, ¿no? Ni siquiera te amonesta, ni siquiera hay una advertencia, sino que aquí ya tenían preparado el asunto y lo operaron de esa manera. Y eso es un atentado, insisto, contra la naturaleza del Congreso, contra la división de poderes, y es una aberración que solo pasaba, insisto, en el México autoritario del siglo XX, y es totalmente inverosímil que en el siglo XXI estemos queriendo degradar la autonomía y la fuerza del poder legislativo por estas prácticas que son de las naves. En medio minuto, Amirad Pérez Franco, ¿dónde está la Corte en todo esto? ¿Y el propio Congreso de la Unión? Bueno, la Suprema Corte hizo una suspensión del acto, de hecho el propio gobernador, acatando lo que dijo la Suprema Corte, ya dijo que no va a publicar las leyes que apruebe, en todo caso, la mayoría que se quedó única de morena en el Congreso local. Y yo lo que veo es que hay algunas instituciones que sí tienen que decir eso. El Congreso no se ha pronunciado, en primer lugar, porque no está sesionando el Congreso de la Unión, pero por supuesto que tiene que ponerle un límite a este abuso que hizo el Congreso de Baja California Sur. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vayan, regresamos.